Y gozar con sabor, orquesta la renovación, ajá, 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 échale mi chido. Háblame de ti, cuéntame, de tu vida, ¿por qué? Sabes tú muy bien, llegó la famosa perra, la señora Dulce, allí es de Zipaya. Mira, sabor, de que tú lo puedes, aunque intentes olvidarle. Así es, Iztelita y Yolandita, toda la gente de Texcoco, siempre en la conga, siempre Fausto Perea. Siempre el bravo, una y otra vez, siempre volverá. Ese es Nicolás Ramos, vamos dos. Aunque ya no sientas más amor por un fin, solo rencor. Organización Caguamo, San Juan de Aragón y la imparable. Dice, pero te extraño, échale mi amor, también te extraño, mira cómo se llama. No cabe duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Niños Callejeros, Yolotepec Hidalgo, el Cachorro, Toño Chipotez Güero, Pantalón, Garnacha siempre con el bravo. Para toda la banda de Hidalgo, el Pedrito Allende, el Oriente, Peñén de los Baños. Una y otra, mi banda de Hidalgo, el Cabrera, el Edwin. Mira, mira, suave. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. El bravo. Le ponemos ritmo, le ponemos sabor. Llegó mi carnal Pablo Flores Junior. Pero te extraño, pero te extraño, también te extraño, échale costumbre. ¡Vámonos! Es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Venga el ritmo, venga el sabor. Es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Por favor, no te arrepientas, nunca de pedir perdón. Es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Sin sentir rencor un día, aunque hay de este amor. Es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Es verdad que tu amor, es importante mi destino. Es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Organización San Pablo, llegó Richard Márquez, siempre en la conga. Vámonos, dice, ajá, sabor. Vámonos, dice, ajá, sabor. Cuánto ritmo, cuánto sabor. Olvidarme tú no puedes, de esto estoy convencida y pulida. Agoniza la salsa, sabroso. Siempre pedo, tunca, crudo. El tortuguita, el percho, sonido apolo. Mira qué bonita la salsa, nos dice costumbre. Llegó Don Manuel, sonido sin nombre, puro formato original. Vientos Don Manuel, gracias. Dicen, échale ti máscara. Aunque ya no sientas nada, te extraño aquí en mi camino, ahí te digo. Ajá, ajá. Dicen. Vámonos. Mira qué bonito. Discomóvil Lucas. Échale sabor. Bairito Unidad del Rosario. Dicen. Siempre la conga. Hoy latín salsa. Igual allá en la unidad del Rosario. Vámonos. Mira. Olvidarme tú no puedes, de esto estoy convencida y pulida. Dicen. Presente que tu amor, fue importante en mi destino. Échale sabor. Nos dice costumbre. Aunque ya no sientas nada, te extraño aquí en mi camino, ahí te digo. Luis Armando. Naya. Dicen. Se va. Ahí este bonito tema que nos dijo costumbres. Continuamos. Startín. separate. Vasht 우릴. Tres. Tip. Protéx. Quebriente. Pebrances. Num. Sac included. Un.